Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes de querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de ganas Por un cuervo de caer el tiempo Se necesita esa la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble Se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo Desapareciendo y las personas van muriendo Y tu veje la sintió viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que todo, se le está envidiendo y lloviendo Que todo se va acabando, nada para siempre el cuerpo Se va desgastando el árbol del roble más fuerte Y algún día se va a caer Nada dura para siempre el cuerpo No. No. Nada dura para siempre el cuerpo Gracias por ver el video.